Tiempo real, señores, en Macao, vean nada más cómo luce, ese es el Venecian, qué chulada, vean nada más, esto es justamente la nueva realidad en el boxeo, y muchos se dirán, bueno, ¿por qué Mani quisiera pelear allá? Bueno, tan solo en dos meses, la ganancia de un año en Las Vegas en apuestas lo genera Macao, y atención, el pago por evento, hasta ayer estaban vendidas 85 millones de casas, vendidas, imagínense, a 5 dólares, hagan cuenta, si no es negocio, justamente allá en Macao, Lama, qué cosa es. Sí, efectivamente, puede ser un nuevo universo para el boxeo, la aparición de China como promotora de grandes peleas que le están robando al mercado de Las Vegas. Y mi querido Julio, pues ya te toqué el corazón como para regresar a China, ¿no? Quiero presentar un saludo, aprovechando ahorita. Venga. Ayer fui unos 15 años de... ¿De Chambelán? No, 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 de Chambelán, llevé al... Al Topo Rosas. Al Topo Rosas. Muy bien. Saludos para Lani de Juliacán, que ayer cumplió 15 años, y también ayer en Tijuana, está cumpliendo 15 años, Alvaro Rocío Pineda, de Vía Marina de René, hija de René. Perfecto. Bueno, señores, en pantalla, Billy Dib, el que está buscando de alguna u otra forma regresar con opciones titulares importantes. Enfrenta, Evreni Gradovich, a través de Box Azteca 7, Marco. Sí, lo que sí, DVD tiene muy buena manufactura, es una muy buena prueba contra Gradovich, en el cual va a demostrar y va a ver el parámetro de que está hecho. Sí, definitivo, escuchamos a Michael Buffer. El ruso mexicano Gradovich. Lo acaban de escuchar ustedes, señores, el ruso mexicano, lo entrena Robert García, llegó justamente a México como primera escalada, y después pasó justamente a los Estados Unidos para seguir entrenando. Y atención, que Unefona Vega ya habla más, presenta así, ¿será esta la última pelea de Pacquiao a otra a través del Twitter? Ahí lo tienen ustedes, hashtag unefonsi, hashtag guionbaco. Ya se empató, es que no es tan fácil, no es tan fácil. Yo te puedo votar, yo te puedo votar, Galicruz. Claro, dale. Yo digo que no. Tú dices que no, yo digo que tampoco. ¿Tú qué dices, Lama? Que va a seguir peleando, sea cual sea el resultado de esta noche. Será mi rodo. Yo pienso que también tendremos a Manny Pacquiao en varias oportunidades aquí en la casa del boxeo. Yo pienso que si pierde, ya no pelea. Pero estamos esperando eso, ver cómo regresó. Esto es realmente lo que yo creo tenemos que analizar, Marco. Continúen el boxeo, es un gran peleador, yo creo que tiene con qué levantarse. Señores, sonó la campana. Vámonos de campana a campana y de esquina a esquina. Y por supuesto, un campeón pone a su rival contra las cuerdas. Tecate, patrocinador oficial, evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda, es pelea de campeonato del mundo de la división de peso pluma. El campeón Gradovich enfrentando a Billy Deep. Desde luego van a 12 asaltos. Vamos a ver qué sucede en este combate. El que trae guantes rojos es el mexicano ruso Evgeny Gradovich. Enfrentando al australiano Billy Deep, que tiene la gran oportunidad ahora aquí en el Macao. Y tiene desde luego esa gran posibilidad. El árbol es el corazón de la Navidad. La vida compartida es más. Aquí está soltando la combinación. Bien con la derecha Gradovich. Son dos peleadores con buena velocidad, Julio César Chávez. Sí, fíjate, Rodolfo, ya hemos tenido el gusto de ver pelear aquí. De tenerlo aquí en la casa del boxeo al ruso Gradovich. Y siempre nos ha regalado muy buenas peleas. Es un peleador agresivo, un peleador que siempre va para adelante. No tiene mucha técnica, Rodolfo, pero tira muchos, muchos golpes. Es una frecuencia de golpes endemoniada la que tiene Gradovich. Y ahí, cuidado, le está aplicando un candado el tercero sobre la superficie. El señor Alan Huggins tratando ahí de poner las cosas en orden. Soltando ahora la mano izquierda. Billy Tip, es tu oportunidad de estrenar un Chevrolet Apeo con aire acondicionado desde 139.900 pesos. Esto es valor Chevrolet. Se está tornando un poco rasposa la contienda Marco Barrera. Por la forma en como va para adelante el ruso mexicano Gradovich. Ahí va, lo agarra con 1-2. Lo avienta hacia atrás a un Billy Tip que estaba corriendo. La agarra muy bien abajo. Se va al abrazo ahí. Gradovich, fíjate que está metiendo muy bien en 1-2. Le falta nada más rematarlo ahí. Alcanzó a conectar de buena forma a Gradovich. A Billy Tip le repite la dosis. El 1-2 entró clarito. La izquierda y la derecha que llegaron a destino final. Y con Unifon navega y habla más. Te presentamos la siguiente pregunta. ¿Crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao? Participa con nosotros. Vota en Twitter, arroba boxastej7. Hashtag Unifon, guión bajo sí. Hashtag Unifon, guión bajo no. Esperamos tu participación. Se anima aquí Gradovich para cerrar este primer capítulo. Se ve superior a Gradovich. La mazón. Estamos al cierre del primer asalto. A Evgeny Rodolfo le dicen el mexicano por su manera de pelear. Y efectivamente desenfadado para ir a la ofensiva. Yo pienso que es un apodo que se ha puesto con singular acierto. Y aquí estamos en el cierre. Un primer capítulo redondo para Gradovich. Billy Deep tendrá que mejorar mucho. Está preocupado por no recibir y no por dar. El primero va a ser historia. Aquí en Macao en esta pelea de campeonato del mundo. Se anima. Billy Deep va a soltar las manos. Ya no hay tiempo. El primero término. Atención señores de vuelta a través de Box Azteca 7. Esta es la marca, la marca, la marca de Marco. Vaya función la que estamos viendo. También aquí Nubo Round Estudio. Va para adelante Gradovich queriendo buscar el knockout. Ahí vemos cómo va uno, dos. Tira uno, dos y un pequeño cabezazo también por ahí. Un Billy Deep que quiso salir por piernas. Empezar a quitarse de frente. A un Gradovich que está yendo sin cesar para adelante. Vemos nuevamente cómo le tira esa mano derecha. Tambaleando a un Billy Deep que ya no veía lo vivo si no lo tupido. Sí, acuérdense que a este chico Billy Deep lo vimos enfrentando a Jorge La Cierva. Le hizo un trabajazo de estar a la distancia. Jorge nunca lo encontró. Recuerden también que este es duelo de revancha. Jevgeny Gradovich le quita el título a Billy Deep y está en revancha. Son la campana, la única, la más importante a través de Box Azteca 7. La tarjeta de Dolama, la mala mitad. 10 puntos para Evgeny Gradovich y 9 puntos para Billy Deep. El australiano Deep siró 20 golpes menos que su adversario. Es muy fácil de entender. El que va más rápido llega más lejos. Tiene que acelerar, eh, Billy. Lo que pasa es que creo que Billy Deep tiene un trabajo rudimentario arriba del cuadrilátero. No es un hombre que le se entregue. No tiene tanta combatividad. Y cuando le pegan, le empiezan a hacer daño, Julio. Sí, creo que tiene un poquito más de boxeo, Carlitos. Maneja mejor el jam, maneja mejor la distancia. Pero el rusito mexicano siempre va para adelante. Un peleador que no le importa recibir con tal edad, Carlitos. Y siempre golpeando a dos manos, abajo, arriba. ¡Donde caiga, Carlitos! ¡Donde caiga, él reparte! Y termina por hacer daño. Termina por buscar una combinación. Pasó cerquita del mentón justamente de este chico, Billy Deep. Esta oportunidad de estrenar a un Chevrolet, la veo a 30 veces sin intereses. Esto es valor. Chevrolet, como yo, Marco. Ahí vemos cómo Gradovich sigue yendo para adelante, moviendo la cintura. Así ya un poco más. Mite el 1-2, mueve la cintura. Se va a las cuerdas Billy Deep en el cual no está sorprendido porque ya se conocen. Pero ahí quiere contragolpearlo con ese ópera en el cual Gradovich estaba con la guardia arriba. Tiene una defensa interesante Gradovich porque marca justamente en medio el nivel de los pómulos y evita que entren golpes importantes. Tiene que estirarse por completo Billy Deep. Vean cómo lo reciben. Entra sabrosa derecha que termina por hacerlo tambalear. Le pegó en el loco, le hace daño. Terminó por trastabillar justamente Billy Deep. La más. Deep se dio cuenta de lo que está pasando, de lo que estaba pasando. Intenta trabajar mucho más en este round, pero no le va del todo bien porque lo reciben de fea manera. Sí, Gradovich, fíjate, lo dijo Julio bien interesante. Entra y ataca, pero sale y sigue dando golpes. Esto le hace daño a Billy Deep porque lo amarra prácticamente, Julio. Sí, definitivo, creo que Gradovich no va a cambiar su estilo. Él va a tratar de forzar la pelea, de ir hacia delante, de tirar con las cintas abajo y de arriba. Pero también deben tener cuidado con las cabezas, Carlitos. Sí, definitivo. ¿Por qué? ¿Porque está cabezón o por qué? No, por las cabezas porque la pelea a veces se pone un poquito rasposa. O con UNEFON AVEGA ya habla más, presenta, así ya lo saben. ¿Cómo va nuestra encuesta? ¿Será esta la última pelea del Pac-Man? Atención, ya no tiene usted. Hashtag UNEFON-BACOSÍ, Hashtag UNEFON-BACOSÍ, hasta el momento cambiaron las cosas. 51% dice que no, 49%, pero seguimos parejos. Porque ya dije que no hay otra. ¿Cómo ven, Marco? Sí, no, va muy bien. En verdad que sí es difícil que Manny Pacquiao deje el boxeo. Una derrota no es todo. Sí, definitivo. Pero lleva, esta sería la tercera ligada. Ataca ahora a Gradovich. Y es que sucediera. En el caso del Pac-Man, necesita salir a ganar. Termina por amarrarlo. Gradovich, vean cómo se amarra en los brazos. Termina por ejecutar el trabar. El trabar es importante en el boxeo. Lo hace muy bien Gradovich. Por eso ese trabajo que simula como ser mexicano es un guerrerazo. Suena la campana y el tiro, ¿cómo no? El tiro, el tiro, ¿cómo no? En la casa, en la casa del boxeo. Estamos en el tercero. Venga la magia, ilumínanos, campeón mexicano. Bueno, un segundo round, igualito que el primero. Tú, Rodolfo. Un Gradovich yendo para adelante. Y un Billy Dick tratando de manejar la distancia. Pero el Rusito no le da cuartel tú, Rodolfo. No le da espacio. Y entonces la pelea a veces se porta un poquito rasposa, Rodolfo. Evidentemente, campeón mexicano a la frecuencia de Gradovich. Ha inclinado la balanza a su favor. Llega la campana y llega también la tarjeta que manda, que dicta la tarjeta de Lama. 10 puntos para Evgeny y 9 puntos para Billy Dick. Lo de Gradovich es ofensiva. Y después, inmediatamente, trabar utilizando los brazos como palanca. Lo acaba de decir el Tar hace un minuto. Pero es una virtud y por eso lo quiero subrayar. Es una buena pelea. Aquí el Rusito Gradovich va hacia adelante. Otra vez vuelve a conectar. Desmaya ligeramente en la guardia. Aquí Billy Dick. Y eso puede ser muy peligroso para el peleador australiano. Otra vez en el abrazo la intervención del tercero. Inmediata. Estrena un auto. Aprovecha el 0% de comisión. Por apertura en toda la línea Chevrolet. Esto es valor Chevrolet. Intenta y se lleva tremenda derecha ahí de Gradovich. Sacudieron a Billy Dick. Otra vez va tomando distancia el Ruso. Que tiene una gran movilidad en todo momento. No se queda quieto. Y eso ha dificultado la situación para Billy Dick. Julio César Chávez. Sí, porque mueve mucho, perdón Rolfo, porque mueve mucho la cintura. Y es un peleador que incómodo. Ahí lo agarra con esa izquierda muy bien. Es un peleador incómodo, Rolfo, que siempre se está moviendo. Está moviendo la cintura. Está tirando golpes. Tira combinaciones de todos lados y de todos sabores. De todos los ángulos llegan. Esos golpes de salida agarraron a Billy Dick. Y también en el infight en el terreno corto se da lujo. Ahí Gradovich de conectarle. Intenta sacudirse esa tremenda presión. Cuidado, hasta le tiró un cabezazo. Billy Dick se dio cuenta el tercero, Marco Barrera. Sí, ahí les pide que hay que tener más atención. Un Billy Dick que, fíjate, saca muy bien los pasos laterales. Solamente que no se puede quitar de encima un Gradovich que tira el 1-2. Un pequeño cabezazo. Y lo vemos nuevamente con esa larga distancia que está agarrando él. Le está golpeando abajo. Lo quiere meter al cuerpo. Un Billy Dick que sale llaveando, que sale llaveando. Pero no hay el camino. No lo encuentra. Y otra vez aquí tenemos a Gradovich conectando con un EFON. Navega, ya habla más. Participa con nosotros a través del Twitter. Arroba BoxasTK7. Highshack, un EFON, guión bajo sí. Hashtag, un EFON, guión bajo no. La pregunta, ¿crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao? Participa con nosotros. Ya se aproxima aquí al cuadrilátero de BoxasTK7, la casa del boxeo. Cuidado ahí con la llave que intentaba aplicar Gradovich. Pero sigue conectando más y mejor la Amazon. Y Billy Dick no se ha dado cuenta o no puede, pero tiene que cambiar algo en la pelea. Porque está haciendo muy poco y está siguiéndose chiquito comparado con su adversario. Ahí contra las hogas le conectan con violencia a Billy Dick. Estamos en el cierre del tercer episodio. Viene otra vez tomando distancia Gradovich, pero solamente por un instante. Y qué velocidad para alcanzar a conectar ahí a Billy Dick. Es una máquina infernal de tirar golpes Gradovich. Una y otra vez lo vuelve a hacer. Y Billy Dick no se deja. La pelea está creciendo aquí en Macao, en China. Se fueron tres completos. Les caemos inmediato la marca, la marca, mi marco es tuya. Vemos cómo Billy Dick quiso hacerla diferente. Ahí agarrar la larga distancia, saca de copas laterales. Pero Gradovich ahí lo agarra a su media distancia de él. Lo mete a las cuerdas en varias ocasiones también. Ahí vemos cómo quiere sacar la experiencia a Billy Dick agachándole la cabeza. Pero llevándose siempre los mejores golpes de parte de Gradovich. Ahí conectándolo uno, dos. Rematando con ese volado de izquierda. Si estuviera un poco más ordenado Gradovich, más tranquilo. Lo empujara las cuerdas de la misma forma. La diferencia sería enorme. Sí, aunque así resulta efectivo, Marco. Porque mueve la cadera. Termina por pegar combinaciones que no se espera Billy Dick. Y no logra poder descifrar lo que le están haciendo. Son a la campana. La única, la más importante. La tarjeta de Don Lama, la Malama, la Malamita. Diez puntos para Gradovich. Nueve puntos para Billy Dick. A la pelea le faltan nueve rounds. Señores, esto va a ser muy largo para Billy Dick si no logra cambiar lo que está haciendo. Le botaron el protector bucal y terminan por colocárselo de inmediato. Pero no cese su intento, Gradovich. Vea nada más. Termina por pegar. Recibe. No le importa. Ataca. Y termina por meter buena combinación. Volado de derecha. Termina por pegarle de manera lateral justamente a este chico. Y termina por quedarse parado. Billy Dick le hace daño. Esta oportunidad de estrenar un Chevrolet. Aveo a 30 meses sin intereses. Esto es valor Chevrolet. Te escucho, mi Marco. Ahí estamos viendo cómo Gradovich se conecta muy bien. Le clava la cabeza hacia enfrente. Ahí cada vez que entra. Ahí vemos cómo se acomoda y empieza a tirar con ambas manos arriba abajo de volados. También un Billy Dick que quiere haber respuesta, pero pues no se puede. Definitivo. Y termina por atacarlo. Intentaba de alguna otra forma empezar a atacar por el medio, Billy Dick. Darle orden a su ataque. No encuentra la mano. Ahí cómo. Los invito a que hagan este ejercicio. Vean los ataques de Gradovich. Son cuatro golpes, son cinco golpes. Los de Dime son dos golpes. No sé si eso les dice algo. Sí, definitivo. Puede estar recargado en el acondicionamiento físico porque el tirar golpes implica eso. Tener la capacidad de recuperarse, de lanzar golpes, volverse a recuperar. Te escucho, Julio. Sí, fíjate, fíjate, Carlitos, para poderle ganar a este rusito Gradovich hay que tener un poco, mucha técnica tú, Carlitos. Manejar la distancia, manejar el cruzado derecho y pasos laterales. Y Billy Dick no lo tiene. El ruso es muy, es muy encimista. Tira muchos golpes y es bastante difícil. Desordenado, pero... ¿Qué le gustaría? Sigue salido, pregunto. Pues posiblemente sí, creo que sí. Buena opción, ¿eh? El Mike García también, aunque está arriba de la categoría. Este Fortunas termina por atacar a la Bili Diva. La salida termina por agarrar despilado. Justamente a Gradovich. Con Unifona Vega ya habla más presente así. Le encuesta cómo va. Ponte en Twitter, arroba Boxa Azteca 7, ya lo saben. Hashtag Unifon John Bajo sí. ¿Cómo están los resultados? Hashtag Unifon John Bajo no. Ahí lo tenemos, 45, 55. Claro, este país es Pac-Manista con todo lo que sea. Estamos pensando que el Pac-Man puede hacer cosas interesantes. Aunque, atención con Brandon Ríos, ¿eh? Atención que es un hombre bien, bien peligroso, Julio. Sí, sí, bastante peligroso. Creo que va a estar sentado en un barril de pólvora. Mano empaqueado. Y también, también Brandon Ríos porque luego pega fuerte. Pero creo que si Brandon Ríos llega a conectar una derecha a una izquierda, puede, puede, puede bloquear a Mano empaqueado. El asunto es que lo alcance. Ese es el punto. Terminan por abrazarlo. Vean lo que hace. Qué bien traba. Trabar, señores, no es un sistema. Es un recurso. Es un elemento, una herramienta que se utiliza arriba del cualátero. Y Gradovich lo hace bien. Tan pronto se le acerca. Le amarran los brazos. Billy Deep no sabe cómo salirse. Entra el referee para separarlos. Un round que es extendido después de la caída del protector bucal. Entra otra vez con combinación. Uno, dos, no. Pero uno entró en gancho. El otro al rostro. Y termina por otra vez agarrar al propio Billy Deep, que termina complicándose la existencia. Y aquí está Brandon Ríos. Quiere la gloria esta noche en Macao, en China. Quiere derribar y mandar al retiro al Pacman Pacquiao. Viene a la casa del boxeo. Venga la magia del gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Está buena la pelea, campeón. Sí, está buena la pelea, Rodolfo, porque ha sido una pelea de Tommy Daka. Una pelea que se ha puesto un poco rasposa a veces, Rodolfo, por el estilo del ruso. Pero creo que en este round, creo que esto mejora a Billy Deep. Sin duda alguna alcanzó a conectar también lo suyo. Billy Deep suena la campana y que también suene la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Gradovich. 9 puntos para Billy Deep. La pelea fluye a favor de Gradovich. Es interesante porque hay mucha acción, pero las cosas han sido relativamente fáciles para el ruso. Ha sido una lluvia intensa de golpes de uno y otro lado en mayor cantidad de Gradovich. El tercero sobre la superficie, el señor Alan Huygens, lleva a revisión precisamente a Billy Deep. Y desde luego hay que estar muy atentos. El posicionador Bucal lo había perdido. Es tu oportunidad de estrenar un Chevrolet Apeo a 30 veces sin intereses. Pues esto es Valor Chevrolet. Una vez que el posicionador anatómico Bucal fue colocado de nueva cuenta a intercambiar golpes. Incluso ahí vemos el escudo nacional mexicano en la pantaloneta de Gradovich. Este rusito mexicano así se hace llamar. Bueno, pues tiene toda la intención de conservar su título esta noche. Julio César Chávez. Sí, fíjate Rodolfo, la pelea se pone un poco atropellada. Se está poniendo un poquito atropellada por el estilo de los dos. Pero creo que el que está dominando la pelea es el rusito. Aunque ahí se está llevando varios golpes, Rodolfo. Ahí alcanza a conectar Billy Dib y dice también quiero llevarme el cinturón. Y logró conectar con violencia a Gradovich que está mostrando también una cualidad importante. Dicen que un boxeador es tan grande como su resistencia, Marco Barrera. Y está resistiendo, como dice Rodolfo. Lo agarró muy bien ahí Billy Dib con esos volados de mano izquierda. Pero ahí lo mete a las cuerdas. Gradovich a dos manos estrense. Están trenzando los dos. Me llama la atención la frecuencia de golpes aumentando ahora la de Billy Dib. Y tremenda derecha ahí de Gradovich. Sacudiendo de pies a cabeza a Billy Dib. Que sin embargo, producto de esa gran preparación también está resistiendo el vendaval de golpes. Con Unifon navega y habla más. Te invitamos a participar en Twitter, arroba boxasteca7. La pregunta es, ¿crees que es la última pelea de Manny Pacman Pacquiao esta noche aquí en Macao? Hashtag Unifon, arroba, guión bajo sí, hashtag Unifon, guión bajo no. Participa con nosotros la Amazon, la pelea subiendo de tono. Y Billy Dib, Billy Dib también haciendo lo suyo. Sí, Rodolfo, este es un buen round de la pelea. Dib lo intenta, pero no lo logra. Él dice, ahora voy yo, pero finalmente sale de allá. Y también, por supuesto, mucha atención con el campeón azteca. Tecate round 4 el próximo viernes. Ya estamos en semifinales, gran campeón mexicano. ¿Viste ayer campeón azteca? Sí, claro. Y vi a Carlitos ahí boxeando. ¡Me impresionó, Carlitos! Muy bien, Carlitos. ¡Qué malo! Ya lo quiero debutar, ya. Ah, bueno, pues nada más ponte de acuerdo con él. Suelta una alada. Se vio impresionante. Bueno, pues ahí está. Bien la derecha de la lobby. Se van repitiendo sus oportunidades. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de resistir de Billy Dib! ¡Se dobla, se dobla, pero no se rompe! Y otra vez vuelve a poner la guardia listo para seguir en la contienda. Pero fueron dos golpes implacables. Y le repite ahora también con la izquierda. ¡Qué bárbaro! ¡Billy Dib llega a la campana! ¡Hay tiro, hermano! ¡Hay tiro, compañero! ¡Qué peleón, Julio! ¡En la casa, en la casa del boxeo! ¡Qué chulada de arena! Vean nada más arena, Cotay, cómo luce. ¡Arráncate mi marco! ¡La marca de marco! Tuvo los 15 segundos Billy Dib le tiró sus mejores golpes. Pero ya después Gradovis como que dijo, no, hasta ahí quedas nada más. Acacestándole esos volados que lo trastabilló. Aguantó muy bien de pie Billy Dib, pero ya lo vimos a Gradovis adueñándose de la situación. Enconchando la cabeza, subiendo muy bien la guardia. Fíjate que como que se agacha un poco y tira los volados hacia arriba, la cual está dando muy buen resultado. De hecho, lo tambalió en dos ocasiones en este round. Sí, y fíjate que Billy Dib no tiene la capacidad de atacar y salir. Se queda justamente ahí, en esa zona. Gradovis lo cacha perfecto. Esta es justamente la esquina de Billy Dib. Cada vez más complicado, cada vez se encienden las alarmas rojas. Va a sonar la campana en cualquier momento. Y tenemos a Billy Gradovis. Lastimado el rostro también, pero con más ansia, con más actitud, con más presencia. A veces la actitud de estos dos son a la campana. La única y la más importante es la tarjeta de Dolama Lama, la malamita. Diez puntos para Gradovis y nueve puntos para Billy Dib. Me parece que a la pelea le queda poco. Yo vi fracturada la capacidad de Billy Dib. Entra, sabrosa combinación. Vean lo que hace. Se la cambia por completo. Bien lo decía Barrera. Los volados son efectivos, pero entra recto. Cuatro ocasiones sacuden a Billy Dib y Julio. Y después termina por avanzar. Lo hace de manera lateral. Y justamente lo que está haciendo es tratar. Estrena un auto. Aprovecha el 0% de comisión por apertura en toda la línea Chevrolet. Esto es, esto es Barrera Chevrolet, mi Julio. Fíjate, Carlitos, que veo mucho mejor a Gradovis. Salió con mucha determinación, golpeando abajo y arriba dos manos. Creo que el nocado está rondando. Está muy sentida, Carlitos. Está casi nada. Bien lo dices, Julio. Con esa sensación que tú tuviste de estar arriba del coelátero. 115 peleas. Carlitos, por cierto, Carlitos, yo también quiero decirle que yo también tengo mi equipo de team. El team azteca, pero yo tengo el team de la ídora con peluca, el balaz, el tiro loco, el morpila. No, pues hay que ofrecerlos en bandeja, por supuesto. Bueno, termina por rebotar ahora justamente Billy Dib. Se aleja, intenta tomar distancia, pero no le funciona. Baja las manos en el peor momento. Y vea lo que hace Gradovis inquieto. Sigue resistiendo, sigue atacando. Lance el jab, se esconde perfecto a Marco. Marco, la verdad es que Gradovis a lo poco que hace, lo boxístico, hasta le sale bien, Marco. Sí, el ruso mexicano, fíjate, moviendo muy bien la cintura. Parece que es de cuerda, brinca, brinca, mueve la cintura. Tira golpes, engancha la cabeza, tira esos volados. Vemos ahí a Billy Dib queriendo agarrar la larga distancia, abacando y esa mano izquierda. Y vea nada más cómo termina por cacharlo. Quiere trabar él y no se le da, no puede conseguirlo. Con un efo navega, ya habla más, presenta así. ¿Cómo va la encuesta? Atención, aquí la estadía. Vea nada más cómo termina por tocarlo. Entra con buena combinación, lanza a la derecha descendente. Le pega. Un efecto retardado porque termina por hacerle daño. 58-42, la gente empieza a sacar el color del Pac-Man. Terminó por caer. Le dan la cuenta, ataca a Gradovis. Quiere encerrarlo, Lama. No hay planes, no hay ilusión, paradigma, el futuro en esta pelea. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. Y vea nada más cómo termina por agarrarlo. Ni siquiera levanta las manos, lo hace poco. Lo gana pegándolo al cuerpo. Pero vean, Gradovis escoge cualquier rendija que hay para hacer daño. Se pega tantito, ataque en el cuerpo. Se aleja a Lancel ya para hacer daño, Julio. Sí, fíjate que quiero que Gradovis tuviera un poquito más de pegada. Ahí lo agarra con ese izquierdo muy bien. Le falta rematarle abajo y arriba. Ya no tiene nada que hacer Billy Deep. La verdad es que se ha alargado la sentencia. Se ha alargado la agonía. Entra otra vez Gradovis. Falla en los últimos segundos. Pero está complicadísimo para Billy Deep. Baja las manos, lo alcanza. No lo baja, le pega en el cuerpo. Momento complicado a través de Boxa Azteca 7. La casa, la casa del boxeo. Y Manny Pacman Pacquiao, el ídolo filipino, casi un dios para su país, haciendo los últimos momentos de calentamiento. Su rival peligrosísimo, Brandon Ríos, en la casa del boxeo. Ahí está, campeón mexicano. Arráncate con la magia. Hay una camada importante ahí en campeón azteca, Julio. Sí, sí, muy bien por ese muchacho que ganó por local. En primer round. Y también muy bien por Carlitos, que lo vi boxear. ¡Excelente, Carlitos! Fíjate, fíjate. Sigue me dando coma, ¿eh? Promuevelo, campeón, promuevelo. Lo voy a promover, lo voy a promover, pero allá, allá, allá en las alturas. Arráncate con la tarjeta, la razón. 10 puntos para Gradovis. 9 puntos para Billy Deep. Se repite la historia de cada round. Le quedan pocas opciones para buscar algo en esta pelea Billy Deep. Sobrevivió de manera milagrosa el capítulo anterior. La andanada de golpes fue tremenda. Aquí de Gradovis y le sigue repitiendo con izquierdas, con derechas. A la región blanda, los volados, los ganchos. Todos casi llegando a destino final. Ahí está la combinación. Es por oportunidad de estrenar un Chevrolet Aveo con aire acondicionado. Desde 139,900 pesos. Esto es Valor Chevrolet. Parece que puede llegar el final, Julio César. Parece que se le acaba el tiempo a Billy Deep. Tú, Rodolfo, porque Gradovis anda sobre él como perro de... ¿Cómo dice? Como perro de... De casa. De casa. De derecha. Ahí lo puso mal a dos manos. Lo está golpeando a dos manos. Dos derechas tremendas. Casi le arranca en la cabeza. Y después le repitió con la izquierda. Fueron dos granadas que explotaron en la humanidad de Billy Deep. ¡Qué resistencia del australiano! ¡Que se dobla, se dobla! Pero no se rompe. Es impresionante el castigo que ha aguantado Marco Barrera. Sí, fíjate. Muy buena combinación. Primero empezó con el 1-2. Después la derecha se la aventó sola. Ahí vemos nuevamente cómo ataca el cuerpo con esa misma mano derecha. La levanta de volado. Un golpe que le ha funcionado. La misma derecha de Opera. Arriba. Ya no quiere dejar ir a su preso. Es un Billy Deep que ya no siente lo duro si no lo tupido porque Gradovich está saliendo con todo. Está desatado el rusito mexicano conectando en todas direcciones. Y hay que destacar la valentía de Billy Deep que a pesar de todo sigue tirando golpes. A pesar de seguir siendo conectado de manera violenta. Y por supuesto te invitamos con unifón navega y habla más. A que participes con la siguiente pregunta. Vota en Twitter. Arroba boxazteca7 con el hashtag unifón guión bajo sí. Y con el hashtag unifón guión bajo no. Crees que es la última pelea de Manny Pacman. Manny Pacquiao participa con nosotros. Ya se aproxima el Pacman al cuadratero de boxazteca7. Y aquí Billy Deep sigue resistiendo. Metralla la Amazonas. A Gradovich solo le falta afirmarla. Solamente eso. También es importante cerrar bien. Lograr el knockout para que la noche sea maravillosa. Ha sido un infierno, un calvario lo que ha resistido Billy Deep a lo largo de la contienda. Y sobre todo en los dos últimos episodios ha sido implacable. El rusito mexicano Gradovich que otra vez vuelve a meterle la mano derecha. Desmaya la guardia para invitar a Billy Deep al intercambio de golpes. Se fueron ya siete. Aquí está señores. Está esperando en el bambam concentrado. Él ha declarado que le encanta golpear y que lo golpeen. Ya viene, ya viene contra el Pacman en la casa del boxeo. Le dicen claramente en la esquina que no quieren parársela. Que tiene que seguir luchando porque se la van a parar Marco. Bueno y tendrían que parársela. Yo creo que fue un round de un solo lado. Un Grandobis que lo trajo de todas las esquinas. Ahí vemos cómo lo agarra con ese volado, con ese recto de mano derecha. Le pegó sin tono y son en el cual ahí la esquina, en lugar de decirle que la van a parar, pues la deberían de pararla. Yo creo que recibió ya más golpes de lo que era necesario. Y vemos a Grandobis que le sigue pidiendo que se siga moviendo, que siga metiendo presión en el cual, pues, no tenía caso. Le dio una golpiza de principio a fin a Billy Deep en ese round. Y en el caso de Grandobis son los boxeadores de un hombre como Robert García. Los manda a la guerra y los manda justamente a meterse, a campañar el cuerpo, a pegar donde pueden. Es más o menos la tendencia que ha manejado el boxeo de Robert. Suena la campana, la única y la más importante, la tarjeta de Dona Mala 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 Mita. 10 puntos para Evgeny Gradovich, 19 puntos para Billy Deep. La pelea casi no tiene sentido. La gran interrogante es cómo termina, qué mecanismo va a determinar que todo se ha acabado. Y fíjate que ahora lo que seguramente tiene la mente Gradovich es, ya le estoy ganando, le estoy pegando. Ahora voy por el knockout, Julio. Sí, claro, yo creo que es cuestión de tiempo para que la pelea se acabe por knockout. Definitivo, así como lo dices, termina por trabajar de manera lateral. Lo hace y ahora más que adelante termina por irse de manera lateral. Chocó con las cuerdas, esta oportunidad de tener un Chevrolet Dabeo a 30 veces sin intereses. Esto es valor Chevrolet, Marco. Fíjate muy bien, ahí se aventó Billy Deep con uno desde atrás, pero salió rebotado con ese 1-2. Sigue para adelante, Gradovich caminando, moviendo la cintura como se lo estaban pidiendo y hay nuevamente esa mano derecha. El asunto es que lo mandan a ser lo más complicado en el momento más complicado. Y aparte se cambia de surdo, Carlitos. Claro, ya no tienes piernas, no puedes seguir rebotando, te van a alcanzar. No hay trabajo que boxeando atrás te dé con dos pasos seguidos. Y vean a más, es un tremendo comploso. Ataco lateral, muy mal para Billy Deep. Tendría que renunciar, le están pegando con todo. Sigue Jeff Genis soltando todo lo que tiene. El referee nada más, B, termina por abrazarlo. Muy mal lastimado, Lamar. Sí, todo está muy claro. Hay que terminar con la pelea de Biel, intervenir el referee, creo yo. Sí, no lo hace. Sí, Carlitos, por eso hubiera un accidente, ¿verdad? Definitivo. Lo que pasó hoy con Can Frosch también y el caso de George Klob. Tiene una pelea cuando no estaba tan lastimado. Y ahora el referee termina por no intervenir. Unifiquemos criterios, recontra caramba. Ya no tiene caso que este muchacho siga peleando. La verdad, lo único que está haciendo es recibir golpes nada más. Hay una superioridad inmensa hasta el momento. Clone Fona Vega ya la más presenta. Sí, ¿cómo va el Manny Pacquiao? ¿Será esta la última oportunidad del Manny? Les doy claves para que ustedes voten. Atención. Manny Pacquiao no puede llegar a una tercera derrota. Le pegaría en el ego, en la fuerza. Lleva un knockout de manera catastrófica. Y haber perdido también, aunque haya sido en el resultado oficial contra Timothy Bradley. Y atención, si pega alguien fuerte, se llama justamente Brandon Ríos. Termina por rebotar rama. Sí, está intentando terminar Gradovich. No puede y causa desesperación a los que estamos mirando la pelea. Lo que pasa es que ya también, Billy Deep. Julio, no están soltando golpes. Le cuesta trabajo armar una ofensiva porque ya no tiene hambre. Así es, Carlitos, lo que pasa también. Carlitos está sumamente golpeado, está sumamente cansado. No tiene piernas, no tiene... Ya creo que la pelea se la debe de parar, Carlitos. Definitivo, 16 segundos que siguen siendo una agonía. Un pesar complicadísimo para un Billy Deep que no ha tenido la oportunidad en la revancha. ¡Ay, mira lo que se mal! Termina por regresar, vaya volado. Duro, verdaderamente pasmoso. Está parado, Billy Deep. Momento, momento dramático. Arriba del coinátero, suena la campana. ¡Ay, tiro, ay, tiro! ¿Cómo no? En la casa del boxeo. Brandon Ríos aspira a ser dueño de la sorpresa más grande del mundo el día de hoy. Y lo será si logra derrotar al gran Manny Pacquiao. La hora de la verdad es ahora. Venga la magia de Julio César Chávez. Esta pelea la tenían que haber parado. ¡Qué golpe, sí! Y fíjate, fíjate, tú, Rodolfo, le hace la finta al Billy Deep y lo agarra con ese izquierda y luego lo remata ahí a como, le pega como unos, ¿cuántos golpes te gustan, Rodolfo? Como unos 20 golpes. Pues unos 20 golpes. Mira, ahí lo agarra con esa izquierda y yo creo que ahí, Rodolfo, el refiere debe de parar la pelea, pero no tiene caso que esté golpeando a un Billy Deep que no, que ya no presenta ninguna opción para ganar la pelea. Y sobre todo que no dio respuesta, Julio, ya no tiraba golpes. El refiere debe de parar la pelea, pero el refiere sin esto, por eso pasan los accidentes, Rodolfo. Esta pelea me parece que ya no tiene ningún sentido en la misma esquina de Billy Deep. Tendría que haber un acto de conciencia y no dejarlo salir, pero ahí lo mandan la Amazonas. ¡Ay, ay, ay, ay! Venga tu tarjeta, la magia. 10 puntos para Gradovich y 9 puntos para Billy Deep, nada más que decir. Aquí viene Gradovich a tratar de terminar la obra. Otra vez tremendo izquierdazo, estrena un auto, aprovecha el 0% de comisión por apertura en toda la línea Chevrolet. Esto es valor Chevrolet. Aquí castigando otra vez Gradovich a Billy Deep, le reconozco su valentía, pero simple y llanamente está recibiendo golpe tras golpe Marco Barrera. Sí, ahí se llevó también un pequeño cabezazo, le está pegando ya además un Gradovich que lo agarró con Oppers a dos manos. Ahí le dan un pequeño golpe abajo para, y no fíjate, fue para alejárselo un poco, porque se le está pegando mucho. Lo agarró con esos Oppers y nada más sacó ahí la experiencia ahí Billy Deep. Sí, para tratar de ganar tiempo porque evidentemente no se lo puede quitar de encima Gradovich, el ruso-mexicano, tomándose el tiempo necesario para recuperarse la mano. Sí, es que el valor es una virtud en un boxeador, Rodolfo, pero suicidarse es una estupidez. Ahora, el boxeador no va a decir yo quiero abandonar la pelea, hay que ayudarlo al rincón, está para algo, caramba. Ahí tendría que entrar, por supuesto, tendría que entrar el equipo y prevenidos porque más adelante les diremos cómo se puede llevar el kit de Boxa Azteca Team. Están preparados con su Twitter, mucha atención, tremendos derechazos de Gradovich. Ahí está Mario para la pelea. El referee por fin tiene un acto de conciencia en la esquina, también saltan para detener la pelea a todas luces. Ya no tenía sentido continuar Gradovich, el rusito mexicano, defiende su título. Pero fíjate que no es un atino del referee, es realmente la esquina que le pide, manosea para que le paren. No es el referee, es el punto, Julio, Marco, Lama, Radovich. Sí, fíjate, fíjate, me di cuenta que fue la esquina la que paró la pelea. Claro, termina por la quitaria todavía. El referee meto esto y ni siquiera se acerca, se acerca cuando ya se ve que se mete el entrenador de Billy D. Sí, en ese momento, vean cómo voltea y dice, claro, pues la voy a parar porque me lo están pidiendo. No es iniciativa del referee, Lama, eso tiene que cambiar en el boxeo. Yo nunca estuve de acuerdo, Sar, con eso que sostienen algunos, de que mientras tire golpes puede seguir peleando. Claro que no. Ese es un mito en el boxeo, a veces tiran golpes, pero hace rato, hace tres rounds, como en esta pelea que es la prueba, tendría que haberse detenido todo. Eh, señores, ustedes que vivieron arriba del cuadrilátero, a Marco, a Julio, es importantísimo generar un protocolo que vaya más allá. Es protección al hombre que está dando la vida arriba del cuadrilátero. Fíjate, Carlitos, fíjate, Carlitos, qué inecto es el referee que se da cuenta que en la esquina para en la pelea. Claro, lo ponen mal. Fíjate, Carlitos, fíjate, Carlitos. Fíjate, Carlitos, fíjate, Carlitos. Está muy buena la pelea, es muy buen peleador, fíjate que no te escucha muy buena técnica, pero sí de muy buen corazón y tira muchos golpes. Siempre exigido, siempre adelante, escuchamos. El ruso-meicano, Evgeny Gradovic. Lama, pues, danos el punto de vista final de esta contienda. Sí, yo creo que nos queda como balance que hay un valor muy importante en el boxeo en el peso pluma, es este Gradovic, lo hemos visto, lo volvimos a ver esta noche. Hay futuro y probablemente confrontación con un mexicano. Seguramente hay uno que se llama así de salido que por ahí...